Y por eso mismo Chichen Itza y muchas de las pirámides se construyeron cerca de esos cenotes Entonces, que en realidad se dicen Zonot Entonces fui ahí, a ese cenote Y cuando iba caminando, porque es un camino desde la pirámide hasta el cenote Un camino muy largo, donde normalmente está lleno de gente vendiéndote cosas No había nadie, había dos armando el puesto nada más No había nadie en Chichen Itza Delante mío, en la mitad del camino, veo una persona que va caminando haciendo así en el camino Me llamó la atención y seguí caminando Lo pasé y cuando llego al cenote Me pongo de pie, me paro un momento y observo el cenote Y al lado mío se detiene esta persona Que se gire y me dice, Matías Y yo digo, ah, acá está pasando algo Entonces, digo, sí, ¿de dónde vienes? Y me dice, soy de Tornia Hace días que llegué Pero este es el primer día que vengo a Chichen Itza Y dice, y la verdad es que Estaba en el juego de pelota Él estaba en el juego de pelota Y empezó a tener retortijones En el estómago Que no se podía quedar tranquilo Y empezó a caminar, a caminar Y sintió que tenía que venir para este lado Entonces empezó a caminar, a caminar Y cuando llega al cenote Que era donde le indicaba ese dolor de estómago Me encuentra a mí ahí ¿No? Con la llave en la mano Y entonces Entonces me dice Que le fue muy extraño De repente Encontrarse así Con esa sensación De tener que salir y moverse Y encontrarnos justo En el cenote Que él ni sabía que yo iba a estar Se le había enterado el día anterior Y tampoco es ahora A las ocho de la mañana Entonces Nos encontramos los dos Nos miramos y le dije Ahora entiendo Porque venía pensando Hace dos días De que por qué estaba solo Y por qué tenía que hacer esta entrega solo Entonces Esta persona José José Había ido Al encuentro de Madrid Había ido a Finisterre Y venía siguiendo el camino Pero que Pero el pasaje A México Lo había comprado Antes de ir a Madrid En febrero O sea que Estaba todo demasiado predestinado Así que estaba La persona de Toledo ahí Le dije Le dije que había gente Trabajando Con la energía de Toledo Porque él dijo Que en este tiempo Notó un gran cambio energético En Toledo Como que está más sutil Como si alguien Hubiese estado haciendo cosas ahí Así que Pónganse de acuerdo Porque él va a seguir Yendo a Toledo A hacer esos trabajos Y entonces ahí entendí De que claro Los españoles Habían quitado Todas las cosas Que les pertenecían A esa región Y al cenote sagrado Y era momento De que un español Se lo devuelva En conciencia Entonces No tenía que ser yo Tenía que ser un español Y justo apareció el español Así que Mire Esperen un momento Voy a detener Y voy a seguir